¿Cómo va a bailar el programa de Gisela? A él lo dejaron libre, no es cierto, por insuficiencia de motivación del peligro de fuga, el Poder Judicial, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, declaró nula por unanimidad la resolución judicial que dispuso la detención preliminar de un grupo de investigados por sus precintos vínculos con Rodolfo Orellana Regifo, al considerar que no estaba suficiente motivado el requisito de peligro y fuga. Yo he dicho públicamente, y obviamente lo voy a volver a repetir delante del abogado ex juez Robinson González, yo he dicho que juez no come juez, porque a mí me llama muchísimo la atención, y lo he comentado ya varias veces, que otros investigados sí estén detenidos y él no. Y entonces, claro, al toque meten preso a Benedicto, ¿no? Bueno, Orellana obviamente tiene 20 mil motivos para estar detenido. Muchas personas dicen que Belaún del Ocio hace rato que debería estar aquí también detenido, pero hay 69 investigados que tienen prisión preventiva y que están fugados o muchos clandestinos, creo que solo 8 están detenidos por el caso de la centralita. Y a mí me escriben camarógrafos que me dicen qué culpa tuve yo de hacer un comercial para Álvarez y ahora soy fugado porque al Poder Judicial se le ha ocurrido que tengo que, necesito prisión preventiva por, y si así fuera, sería un año. Y entonces, claro, ¿por qué al ex juez no? ¿Por qué él sí tiene que salir libre y los otros no? No, esa es la gran pregunta que tengo y yo le agradezco al señor Robinson González porque ha venido a explicarlo todo. ¿Por qué salió libre o qué pasó? Los jueces no comen jueces, solo los fiscales comen fiscales y solo los otorongos comen otorongos cuando tienen problemas, no lo sé. Pero yo le agradezco porque además es un ex juez que ha tenido, digamos, varias, bueno, su historia profesional lo dice, tiene varias sentencias polémicas. Señor Robinson González, le agradezco de verdad muchísimo que esté acá. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien y además yo también le agradezco, señorita Milagros, la oportunidad que usted me da para poder... Para esclarecer su caso. Por supuesto. En primer lugar, no solo el que habla ha salido mediante esta resolución. Han salido nueve personas más. Nueve personas. Entonces no es verdad... Entre ellos su hija, ¿no? Nueve personas. No es verdad que juez no come juez. No es verdad. Porque han salido nueve personas y el único ex juez soy yo. Entonces es falso de que el Poder Judicial solo favorece a los ex magistrados. ¿Hay algún juez? El Poder Judicial no ha favorecido a ningún magistrado. El Poder Judicial, en este caso concreto, señorita Milagros, ha hecho justicia, ha aplicado el Código Procesal Penal y lo ha explicado en una audiencia pública donde hay un audio, donde hay video, donde han habido periodistas. Ha explicado punto por punto. Yo le pido a usted, por favor, porque yo la veo a usted objetiva. Yo le pido a usted, por favor, que solicite ese audio, ese video, y ahí va a comprobar que el fiscal Almanza le ha mentido a usted. Le ha mentido. Le ha dicho que él, antes de que termine la audiencia, se paró. En primer lugar, va a ver el video y va a escuchar el audio. Él jamás se paró. Jamás se paró. Él estaba leyendo su ponencia cuando el Código Procesal Penal señala que no se debe de leer, sino se debe de oralizar lo que se conoce. Yo quería intervenir y el juez ponente me paró y me dijo, no, señor, déjelo hablar. ¿Habló qué? No habló muy bien porque estaba leyendo, no conocía el caso, no podía fundamentar bien. Y es falso que él se haya parado y haya hablado sobre la doctora... Torres. Torres, no. Terminó el debate, señorita Milagros, se fue la sala completa a deliberar. Y el fiscal Almanza no dijo nada. Ahí está el audio y el video. Ojalá me lo dieran, porque siempre que pedimos no nos dan las cosas. Yo se lo doy. Yo se lo voy a dar, se lo voy a traer. Ah, le agradezco mucho. O se lo voy a enviar, para que usted vea y que le han estado mintiendo. Termina la deliberación, termina la deliberación y cuando se sienta a la sala, para ya emitir su resolución y el ponente dice, vamos a emitir nuestra resolución. Ahí recién el señor Almanza dice, en estos últimos minutos nos hemos enterado que entre la doctora Torres y el doctor Robinson hay una relación porque trabajaba... Que eran amigos, sí. No, no dijo que eran amigos, sino que hemos trabajado juntos, ¿no? Señorita Milagros, jamás he trabajado con la doctora Torres. Jamás. Jamás. Yo cuando he estado en la Corte Suprema y no era consejero, porque yo fui consejero después, cuando yo estaba en la Corte Suprema conformando sala penal, que nada tiene que ver con el consejo ejecutivo, la doctora Torres era representante de los jueces superiores a nivel nacional en el Consejo Ejecutivo. Y nunca hemos tenido una relación ni de amistad ni de enemistad. Hoy día en la República, muy tendenciosamente han publicado una foto, donde estoy en una reunión pública de implementación del Código Procesal Penal. Yo era el jefe del órgano que implementaba el Código Procesal Penal a nivel nacional. Yo estaba sentado entre todos los invitados y había seguramente una foto donde también la doctora Torres, por ser consejera, tenía que estar con el presidente de la Corte Suprema, con todos los consejeros. Y por esa razón dicen que era mi amiga. ¿Y por qué dicen que la doctora Torres? ¿Por qué no dicen al otro doctor? ¿Por qué no la mencionan a la otra doctora? Cuando usted acaba de decir, es una resolución por unanimidad. Y mi situación es diferente a las que usted ha mencionado. Le voy a decir por qué y gracias por permitir. Sí, pero permítame hacerle preguntas. Por supuesto. Porque yo entiendo que usted debe estar más que exaltado. No estoy exaltado, señorita. Ok, apasionado, está bien. Indignado. Sí, está bien. Indignado. Yo también cuando me indigno alzo la voz. Y siempre... No le estoy faltando el respeto. No, 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 señor, ni por asomo. Pero yo tengo dudas. A ver, pregúnteme, por favor. Usted dice, yo, aquí no hay favorecimiento a ningún juez. O sea, usted ha sido juez. Para mí, juez no come juez. Y usted me ha dicho que no es verdad. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Qué juez está preso en el Perú? Por corrupto. Señorita. Sí, dígame. Yo la verdad que no sé los nombres, pero hay varios jueces. ¿Hay varios? Sí. Yo he estado... Pida una estadística, por favor. Ah, pero si es que el presidente del Poder Judicial ni siquiera nos da voto. Ahora recientemente, recientemente, han dictado una prisión preventiva contra varios jueces. ¿Y han salido libres también, seguro? No. No. ¿Y por qué usted sí sale libre y por qué, por ejemplo... Porque lo merezco. No, ya, yo quiero llegar a ese punto. Porque lo merezco. Porque lo dice el Código Procesal Penal y lo voy a explicar. Pero, no, y además, como estoy hablando con un ex juez, juez supremo además, ¿no es cierto? Así es. Un hombre que ha hecho resoluciones, Dios mío, bastantes polémicas y que las tengo aquí estudiadas y de verdad me gustaría que me explique, tuvo el caso de las firmas falsas, ¿no es cierto? En la sala transital de la Corte Suprema. Esto fue en el tiempo de Fujimori. Tuvo el caso Rodríguez Medrano. Tuvo el caso contra el exalcalde Luis Bedoya y Vivanco, ¿no es cierto? Que aparentemente, o sí, recibió dinero de Montesinos. Tuvo el caso de Baruch Hibcher. Bueno, ya, luego le voy a enumerar todos los casos polémicos que usted ha tenido. O sea, usted no es un hombre cualquiera. Así es. Usted ha sido un juez que ha dado muchas sentencias polémicas y no polémicas. Así es. Pero tiene en su currículum varias sentencias que recordar. Entonces, yo a un ex juez supremo sí le quiero preguntar algo que todo el día me lo están machacando y machacando las personas que han tenido dictado de presión preventiva y están fugadas y están en la clandestinidad. Lo que me dicen es, ¿por qué al juez Robinson González, el Poder Judicial le dice, ah, no hay peligro de fuga, lo llevamos a su casa y que haya comparecencia? ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de la centralita, 69 personas sí tienen que estar presas y hoy se cumpliría un año? O sea, ¿por qué los camarógrafos y la gente que vendía sanguchito y el mismo Belaún de Lozio que todo el día grita cuando entra este programa y dice, ¿por qué yo tengo que estar en la cárcel? ¿Por qué usted no y ellos sí? Explíquemelo por favor. Porque mi caso es totalmente diferente, señorita. No, su caso es bien complejo. Y son nueve personas que no son jueces que están libres, señorita. Su caso es bien complejo, señor. Es completamente falso. Su caso no es falso. Yo le voy a decir, le voy a decir. ¿Me permite o no? Sí, claro. Yo lo que quiero saber es por qué usted no y los otros sí. En primer lugar, contra mí hay una imputación que nada tiene que ver con el delito de lavado de activos. Contra usted hay varias imputaciones. Hay varios... Pero si usted me permite defenderme... Sí, sí, por favor. Gracias. Contra mí hay una imputación de lavado de activos. ¿Y qué dicen? ¿En qué consiste el lavado de activos? Haber asesorado al señor Orellana, haberlo asesorado, y haber supuestamente cobrado un dinero, 25 mil dólares, un dinero, para entregárselo al Poder Judicial, corrupto, supuestamente, ¿no? Para agoniar. Eso sí. Bien. Jueces y cariércitos. Eso no es lavado de activos. O sea, en el peor de los casos, esa imputación debería de ser cohecho, de acuerdo al Código Penal. Entonces, ¿qué ha hecho la señorita fiscal? La señorita fiscal ha puesto lavado de activos, ¿para qué? Para que ella sea la que me investigue. ¿Sabe qué, señorita? ¿Qué dice? Que yo era un lobista. Señorita, dejando de lado las falsas modestias. Yo me he hecho, desde niño, él es mi compañero de promoción de la universidad. El abogado personal, permítame presentarlo, es el señor Jaime Coyatón. Usted es el abogado del señor... Es mi compañero de promoción de la universidad y me conoce y me está defendiendo gratis. ¿Sabe qué? Yo me he hecho desde abajo. Y he logrado, he logrado mis títulos a base de esfuerzo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo provengo de un distrito, que es una comunidad campesina de Huancayo, que se llama Sicaya. Mira, mi madre pertenece a esa comunidad campesina y a nosotros nos ha enseñado siempre valores. En la universidad, señorita, yo no he sacado onces, yo no he pasado por aguas tibias, he logrado un magíster, un doctorado, he tenido becas en el extranjero, en Ginebra, sobre derechos humanos. Señorita, le pregunto, ¿usted cree que a mí me van a buscar para ser lobista? Yo no soy un mediocre que va a utilizar su profesión para ser un lobista. Ese argumento no vale, señor. ¿Por qué? Porque los mejores lobistas son los astutos. ¿No? Los mejores lobistas son los que me afecta. Una cosa es ser astuto. No, 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 señor, usted no puede... Por favor. No puede... Una cosa es ser astuto y otra cosa es ser un buen profesional, por favor. Ah, no, pero su argumento, si yo fuera juez es sin válido, ¿sabe por qué? Yo, si yo fuera un lobista, señorita, no necesitaría ir todos los fines de semana... No, llamo a sus amiguitos, mamá. ...a dictar clases, a dictar clases a las universidades, a los posgrados, para ganarme la vida. Nada. Yo no necesitaría eso. Yo voy todos los fines de semana a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, a la Pedro Ruiz Gallo, editado en la San Cristóbal de... O sea, usted es un profesor esforzado. Soy un profesor esforzado, un profesional esforzado. Y si usted es un profesional esforzado, y un hombre que lee, y un hombre que sabe, porque yo, perdóneme, señor Robinson González, se lo digo con mucho respeto. Yo también. Una persona que sabe y que ha estudiado muy bien el derecho es el mejor lobista con el Poder Judicial. Yo no voy a llamar a un mequetrefe, pues. O sea, tengo que llamar a uno que sabe. Ya, otra cosa. Yo solamente con mi profesión... O sea, su argumento ahí se cayó. No, no, no. Con mi profesión, yo logro, por el conducto legal, porque conozco, logro, absoluciones, logro, rebajas de pena, ejerzo mi profesión. Ya, pero yo tengo que ir a una pausa. Pero si usted es un profesor esforzado, que salió de abajo, conozco Cicay, además, porque es un lugar de mi tierra. ¿Cómo es posible que un hombre tan leído no se haya dado cuenta, pues, que Orellana pertenecía a una mafia, pues, señor? O sea, usted era un gran inocente. ¿Usted por qué trabaja con Orellana? ¿Me permite responderle? Porque Orellana hace rato que está en las investigaciones. El Código y la Constitución de nuestro país establece como un derecho para el culpable, para el inocente, para el que es moral, para el que es inmoral, para el delincuente más abyecto. A un violador como Pichuzo, Carlos Enrique Melgar, en la década de los 80, 90, lo defendió. Claro, cualquier delincuente merece un abogado. Por favor, entonces, los abogados que defendemos, los abogados que defendemos a A, a B, a C, sean culpables, porque él es culpable, nosotros no podemos ser culpables. Por favor. Pero yo no estoy hablando de la culpabilidad. Usted me está hablando de una persona que está diciendo que era así o era así. No, 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 no me volteé la tortilla, porque voy a replantear, yo voy a replantear mi pregunta. O sea, yo no me estoy refiriendo a que Orellana no merece o no tiene el derecho de tener un abogado, que tenga un staff, porque plata ha tenido, que traiga a los mejores abogados, si quiere, de Harvard, y que lo defiendan, a ver si puede. Lo que yo estoy diciendo es que, como un hombre tan esforzado, como usted dice, que viene de una familia de Sicaia, de una comunidad, que a usted le enseñaron valores, ¿cómo es posible que se metió con un hombre que tenía tantas sombras? Se metió, yo no me metí. No, pero usted no trabajó para él. Yo he ejercido la profesión, señorita. Pero usted trabajó para él. No, yo he ejercido la profesión, he asesorado a él, como la puedo asesorar a usted. ¿En qué caso lo asesoró? Unos cuatro o cinco casos puntuales que no, la verdad, no me acuerdo. Ahí deben de estar. No, pero usted tiene que recordar, usted está metido en problemas por eso. ¿En qué casos lo asesoró? Justamente voy a solicitar que pidan al Poder Judicial el informe de los casos en los que yo he participado. Y todos los casos en los que yo he participado, señorita, se supone que he coimeado, he pagado, ¿sabe qué? No salieron bien y por eso que dejé de asesorar a la señora. ¿Cuánto le pagaba por la asesoría, señor? Señorita, era un trabajo a resultado. Ah, ya. Era un trabajo a resultado. O sea, si salía bien, le caía... Ahí están los colaboradores eficaces que señalan incluso que estaban descontentos porque yo no lograba resultados y por eso dejé de trabajar. Ok, vamos a la pausa porque uno de los colaboradores eficaces ha dicho que el señor Robinson Octavio González Campos estaba identificado dentro de la organización de Orellana con el código G5. Después de la pausa yo les voy a contar qué era el código G5 y cuántas lentejitas cobraba. Ya venimos. Bueno, estamos conversando con el abogado Robinson Octavio González Campos. El señor González Campos fue juez, juez supremo, no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. ¿Nos puede refrescar la memoria por qué no fue ratificado? Sí, señorita. A mí me hicieron una campaña mediática porque consideraron que yo era fujimorista. Y de él fue uno de los que hicieron, fueron los que hicieron esa campaña mediática. Dijeron que mencionaban el caso de los Wolfensons y el caso del... Ustedes han mencionado. El de Baruch Hibscher. De todos esos. Usted fue, ¿no? Fujimorista. No. Si yo lo fuera, lo dijera. Nunca he sido fujimorista, pero déjeme explicarle. Entonces, hicieron toda una campaña mediática. En el Consejo, y ahí está el video. Ahí está el video de mi entrevista en la ratificación. Me preguntaron sobre estos casos, señorita. Y ninguno de estos casos ha merecido una sola sanción. Ni multa, ni amonestación, ni suspensión. Ninguno de estos casos ha merecido. Yo tengo mis fojas limpias en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde tenían que investigarme. Ninguno. Incluso en el caso Wolfensons, el CNM dijo, el doctor Robinson no merece destitución. Y remitieron el expediente al Poder Judicial. Señorita Milagros. En el Poder Judicial, con la ponencia del doctor César San Martín Castro. No. Todos los de la Corte Suprema me absolvieron ese caso. Y ahí no fue una sentencia. Fue un voto singular. Que para mí sería fácil... Lavarme las manos. Lavarme las manos y estar con la mayoría. Yo di mi voto singular porque yo vi ahí un error, un error del Tribunal Constitucional. Y di mi voto singular, a pesar de que me dijeron, te van a sacar, que no sé cuánto. Yo no me dejaba presionar, señorita. Bueno, por favor, para recordarlo, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, integrada por usted, como juez, ordenó la excarcelación de los Wolfensons por exceso en el plazo de la detención sin sentencia firme. ¿Estoy en lo correcto? Señorita. Y además, la condena de cinco años de cárcel se redujo a cinco meses. Fíjense cómo tergiversan, ¿no? No, pero es que yo estoy leyendo el resumen que hemos investigado. Se validó como prisión efectiva los 32 meses que los condenados habían pasado bajo arresto domiciliario. ¿Correcto? Están tergiversando. Yo le digo qué ha pasado. ¿Me permite? Sí, claro. Ya. Por eso lo estoy entrevistando. No quiero escucharlo. Se dio una ley por el Congreso, por el Congreso, que equiparó la detención domiciliaria con la detención en prisión, el Congreso. Eso está también en el Código Procesal Penal hasta hoy. En cumplimiento de esa ley, por unanimidad, escarcelamos a los Wolfens. Se escarceló. Hasta allí, todo bien. Se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley. El Tribunal Constitucional declara que era inconstitucional. Y al día siguiente de esa sentencia, que todavía no había sido publicada, dijo, ya se debe de aplicar, e incluso con retroactividad. Es como si un profesor de matemática que sabe que es uno más uno es dos. Yo sabía, primero, una ley, una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. Se aplica hacia adelante. Lo dice la propia Constitución y el propio Código Procesal Constitucional. Dos. Señorita, la sentencia del Tribunal Constitucional se aplica al día siguiente de su publicación. Y pidieron que se aplicara el mismo día en que había sido dada. Todavía no había sido publicada. Yo, como magistrado que conozco la Constitución, conozco el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿cómo podía yo resolver por la presión mediática? Y entonces, ¿qué hice? Di mi voto singular con esos fundamentos. A, B, C, D. Por eso es que la Corte Suprema a mí, en sala plena, me absuelve a las finales. Y por eso el CNM a mí no me destituye. Porque hice una buena fundamentación de mi voto singular. O sea, usted, el Consejo del CNM lo destituye por presión mediática. No me destituye. A mí no me han destituido. A mí no me han destituido, señorita. No me ratificaron. ¿Qué dijeron? Que yo era un corrupto. Bueno, ya, no es lo mismo, pero no lo ratificaron. No es lo mismo. No, ya lo sé, no es lo mismo, no lo ratificaron. ¿Y saben por qué no me ratificaron? Para usted por presión mediática política. No por eso. No por eso no me ratificaron. ¿Sabe qué pusieron? Pusieron al doctor Romero, a pesar de haber dicho todo lo que dijeron, no les valió eso. En mi resolución, y ahí está la resolución colgada en la página del CNM. ¿Saben qué dicen? Que yo no saqué la nota mínima, yo no saqué la nota mínima en los expedientes míos que habían sido estudiadas por CNM desde el punto de vista técnico. O sea, me hacen toda una campaña y después me dicen que no había sacado la nota mínima. O sea, ninguna de las razones por las que había... Yo le voy a pedirle a usted, señor Robiso, una otra entrevista, porque a mí sí me gustaría aclarar el caso, sus sentencias en el caso de Ipsher, en el caso, como usted está aclarando en este momento, de Wolfensohn, de las firmas falsas, en fin, todo, de Lucchetti, ¿no? Pero, como este caso es muy puntual, sí le quiero hacer preguntas antes de que me gane el tiempo. ¿Usted desde cuándo conoce a Orellana? Lo conozco desde aproximadamente octubre o noviembre del 2011. ¿Cómo lo conoció? Él me llamó por teléfono, él me llamó por teléfono cuando yo salí de la Corte Suprema. ¿Y qué le dijo? Me dijo que quería, por favor, conversar conmigo para encargarme algunos casos de su estudio. Ajá. En ese entonces, él tenía un estudio, el estudio Orellana. Por favor, estudio. Entonces, obviamente, señorita... ¿Qué tipo de casos? Penales. Única y exclusivamente penales. Ajá. ¿Recuerda alguno en especial? El del mismo, el del mismo, en el de lavados de activos, que es el que está investigándose hasta ahora, porque eso que ya había sido resuelto en algún momento, nuevamente se reabrió. ¿Usted entonces fue abogado, defensor de Orellana en un primer momento, señor? No, lo que fue, le voy a explicar. Entonces, me dijo que me encargaba ese caso, y yo antes de tomar el caso, antes de decirle, bueno, vamos, voy a estudiar el caso, pero para estudiar el caso me tengo que apersonar. Y me apersoné, estudié el caso, le di un informe, y al parecer a él no le agradó ese informe. Y ahí está, en el expediente. Ajá. Y cuando uno hace eso, ¿le cobra al cliente? No. ¿Uno lo hace gratis un informe? No, no, no. Porque su abogado me dice que sí se cobra. No, no. O sea, me está sintiendo con la cabeza. No, no. Perdóneme, por favor, ¿me dejo explicar? Sí, claro. Cuando yo hago el informe, entonces él cambia de abogado en ese caso concreto. Ok. ¿Pero usted le cobra por el informe? No le cobré. ¿Gratis lo hizo? Señorita, es que... ¿Cuánto tiempo perdió? O sea, ¿su vida no vale? ¿Su tiempo no vale? No, no, no. A mí me pagaba, y lo he dicho en el Congreso, y lo he dicho en mi testimonial, a mí me pagaba semanalmente 2.000 soles por movilidad y por gastos operativos. A mí me pagaba 2.000 soles, él directamente. Ya. Entonces... Por movilidad y gastos operativos, pero una cosa es movilidad, que vas a ir al, no sé, pues al Poder Judicial, no sé cómo se moverá usted, pero otra cosa es revisar un caso tan difícil que es lavado de activos y hacer un informe. No, 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 no era un caso difícil, en ese entonces se estaba iniciando. Ah, no era difícil. Se estaba iniciando. Ya, y por eso usted no cobra. Yo lo vi un rato, fui una sola vez. Pero por esa asesoría jurídica no le cobró. No me pagó porque yo tenía interés en realmente trabajar en otros casos. Ah, ok. O sea, usted lo hizo como para caerle en gracia. Eso lo hacen todos los abogados. Claro, sí, así trabajan algunos. Todos los abogados. Y usted le cayó en gracia. Me dijo que yo conocía mucho el derecho penal y lo que él quería es justamente ganar sus casos. Y además se le ha dicho algo muy importante, que él nunca nadie lo iba a agarrar porque él sabía mucho de derecho. ¿Se acuerda? No sé. Lo que dijo en RPP. No sé. A mí eso me sorprendió. No sé. Bueno, en fin. Bueno, usted sabe. Orellana es o no un buen abogado. La verdad, señorita, no sé si se da en lo penal, porque yo soy... Especialista en lo penal. En lo civil. ¿Pero usted cómo lo ve? ¿Bueno o tramposo? Lo veo a él un hombre inteligente. ¿Tramposo? No le podría decir. ¿Con mañas? ¿Usted cómo lo ha visto? No sé. ¿Alguna vez lo he entrevistado? No, jamás. Se hacía el enfermo. Yo le voy a decir a usted, le voy a decir a usted, antes de conocerlo, con toda la estela que se hablaba de él, y se decía, yo lo imaginaba, y se lo digo con sinceridad, yo lo imaginaba a un hombre de 60 años, gordo, con cara de mafioso, eso lo imaginaba. Pero cuando yo lo conocí me quedé sorprendido. ¿Qué vio usted? Era joven. Yo lo he dicho, hasta tenía cara de cura. Así le digo, un hombre muy afable, muy respetuoso, muy inteligente, y que conocía... Callado, observador... Tranquilo, yo lo veía tranquilo. Pero las aguas mansas son las peores, señor Robinson. Yo no sé. Eso dice la sabiduría popular, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Pero yo quiero... Imagínese para que se haya atrevido a querellar... Antes de que se termine el programa... Intocable, se creía. Antes de que se termine el programa... No, 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 no se va a terminar. ¿Sabe qué? Quiero hablar sobre el tema del peligro de fuga, porque esto a mí me... Sí, claro, claro. Usted no se va a fugar, ¿no? Por supuesto. Y le voy a decir... ¿Por supuesto qué? Por supuesto que no me voy a fugar. Es que puede ser, por supuesto que sí. No, pero usted me está diciendo, usted no se va a fugar, ¿no? Por supuesto, pues, que no me voy a fugar. No, pero uno... Ya, me voy a... Imagínese que después de esto, porque varios se han fugado después de este programa... Pero que justamente eso quiero decirle, me permite menos de un minuto. Ya, menos de un minuto. A mí me citaron para el 4 de mayo a declarar testimonialmente en la fiscalía. Ya. No me llegó la notificación, pero me enteré. Ajá. Presenté un escrito porque tenía que viajar a Iquitos para un juicio oral que tenía. Y me reprogramaron, me reprogramaron para... No me acuerdo una fecha, para el 11, si más no recuerdo, ¿ya? Ahí sí fui a mi declaración testimonial. Me llegó la notificación, pero no me habían señalado sobre qué iba a testificar. Me lo reprogramaron para el 15 de abril. Señorita, a todos esos llamados he ido. Este caso se ha iniciado... Ha ido como tranquilo, como un cura. Porque así me dicta mi conciencia. Este caso se inició en noviembre o diciembre del año pasado. ¿Usted cree que si yo hubiera tenido algo que ver, hubiera seguido dictando clases, hubiera estado en mi casa? No, pero quizás... Me hubiera fugado, pues señorita Milagro. Pero quizás sabe que tiene amiguitos, pues señor Rubén. Me hubiera fugado. Yo si tengo amiguitos, me quedo tranquilo, pues, también. Por favor. Pero es que no, hasta ahora no entiendo. Estamos ofendiendo al Poder Judicial. No, el Poder Judicial... Ustedes creen que todo el Poder Judicial es corrupto, por favor. Ay, claro que hay varios corruptos. ¿Todo el Poder Judicial? El Poder Judicial... No, yo no he dicho eso. Entonces, pues... Yo he dicho que hay varios jueces corruptos. Y juez no come jueces. Pero bueno, vamos a la pausa. Porque el G5, eso parece como el G8, ¿no? G5 era un grupo que recibía harta platita de Orellana. Después de la pausa, el señor Robinson lo va a explicar. Ya venimos. El grupo, el código G5, hay colaboradores eficaces, ¿no es cierto? Que han dicho que se les daba plata. Se les daba plata para pagar, así en contado, a los malos jueces y a los malos fiscales. Y qué es lo que han dicho algunos colaboradores que el señor Robinson González Campos, perdón, era miembro del G5. Él era como el brazo operador en el Poder Judicial. Eso es lo que han dicho los colaboradores eficaces que, sobre todo el CELAF 012-2014, dice que usted se le entregaba en forma mensual de 20 mil a 30 mil soles, señor Robinson González. ¿En algún momento del partido Orellana le dio 20 mil soles a usted? No, jamás. Jamás. ¿Y por qué le tenemos que creer a usted y no al colaborador eficaz? ¿Por qué le tienen que creer a los colaboradores eficaces? Ah, porque eso se supone que es la regla jurídica. No, 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 perdóneme pues, señorita. No, porque Belaón del Ocio va a ser extraditado por colaboradores eficaces. Perdóneme, señorita. ¿Por qué en su caso no? En el siglo XVII, en la Casa de Brujas, en la persecución de los herejes, habían los llamados colaboradores eficaces. Eran los que en el anonimato decían, ese señor es hereje, esa señora es bruja. Y entonces a partir de ahí los torturaban y lograban, bajo tortura, la confección y los quemaban o los lapidaban. Ahora existen colaboradores eficaces. Está bien, pero la ley es sabia. Esta figura de la colaboración eficaz existe hace varios años. Y que se ha pervertido. En el tráfico de drogas, anticorrupción, etcétera, o el código procesal penal. ¿Sabe qué? La ley es sabia dice, no es suficiente para implicar a un ciudadano la declaración de un colaborador eficaz. Debe estar corroborada por otras pruebas. No, lo dice, pero por favor, lo dice el código procesal penal. Ah, eso lo dirá. Pero Belahun de Lozio va a ser extraditado por colaboradores eficaces que han dicho que él habló, que no habló. ¿Por qué usted sí? O sea, porque lo que yo digo es, usted también debería estar preso. Señorita, me tengo que defender y ahí está la ley. Yo me tengo que defender con la ley y con la Constitución. ¿Qué pasaría si algún colaborador eficaz diga que usted ha cometido un delito? Que lo demuestre. Ah, eso pues, igualito. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Eso es lo que yo estoy pidiendo. O sea, usted nunca recibió 20 mil lentejitas para coimear. Menos para eso. Menos. Yo no necesito coimear, señorita. Yo me siento suficiente con mis casos que he defendido jamás. He tenido que recurrir a esas cosas. ¿Pero era o no el brazo legal de Orellana? No. Yo no he sido el brazo legal ni el pie legal de Orellana, señorita. ¿Qué era usted de Orellana? Yo era un abogado que veía algunos casos de su estudio. Nada más. Nada más. Ya, vamos a la pausa. Y regresamos. Está el señor Robinson González. Octavio. Robinson Octavio González Campos. Abogado asesor de Orellana. Ya venimos. Bueno, a ver. Estoy conversando con el abogado Robinson Octavio González Campos. Joanny Paredes es uno de sus enemigos públicos. Usted lo sabe. Sí. Le está haciendo una pregunta por Twitter. ¿Usted se la puede contestar? Con ese señor no quiero hablar. He venido a conversar con usted. Ya. Pero, ok. Entonces, en fin. No quiere ni verlo en pintura. Porque él... ¿Sabe qué, señorita? Yo me he encontrado cuando fui al tercer piso del Ministerio Público, me he encontrado con él. Y no fue capaz, en mi cara, de decirme lo que suele decir. No fue capaz. No fue capaz. Señor... Agachado a la cabeza. Señor Robinson González. Yo le quiero, de verdad, solicitar, y ojalá lo cumpla, que por favor vuelva a mi programa. Pero una hora completa, los dos. Con su abogado, si quiere, ahí en la esquina roja. Porque lo que me está... Lo que estoy empezando a sospechar es que hay gente culpable que no está presa. Y hay gente inocente que o se va a ir presa o está fugada. O... Estoy pensando en esos camarógrafos que me escriben. Y yo no soportaría que uno de los señores camarógrafos que está acá, porque pase algo, ¿no? Y de pronto... Y bien, pero así usted ha pertenecido a ese poder y a ese aparato perverso que a usted lo ha liberado y a los otros no. Entonces yo le quiero preguntar con todas sus letras. En una sola frase, dígame por qué la fiscal Barreto y por qué toda la fiscalía y el fiscal Almanza ha dicho que usted sí tiene que estar en la cárcel. Que usted tiene peligro de fuga. Que usted fue el operador, el pulpo legal que usted recibía, por Dios santo, gracias a los colaboradores eficaces, 20 mil, 30 mil. O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio Público con usted? ¿Está mintiendo? ¿Nos está haciendo un show? ¿Qué está haciendo, señor? Está tratando de encubrir sus... ¿Encubrir qué? Sus irregularidades, sus ignorancias, su incapacidad. Y en este caso concreto le voy a decir, señorita, yo he estudiado clases presenciales en la Universidad de San Marcos. Yo no he estudiado a distancia. Y que me perdonen los que estudian a distancia, porque hay muchos que estudian a distancia y sacan 20, sacan 18, van a sus clases. Hay personas que estudian a distancia y se sacan 11. ¿A quién se está refiriendo en concreto? No, no le voy a decir. No, dígame lo que es. Pues, es que no se lo voy a decir. Usted es inteligente y seguramente se va a dar cuenta. Pero así, hay gente que en el Ministerio Público están trabajando en este caso. O sea, lo que usted me está diciendo es que la Fiscalía se está lavando la cara con usted. No, conmigo. Con este caso, a estos nueve hombres que nos han detenido, me han detenido a mi hija. A mi hija me la han detenido. ¿Para qué? Para doblegarme. Han estado, ¿sabe qué ha estado diciendo la fiscal? Túmbelo a Robinson. A los que estaban detenidos, estaban que a cada rato le decían, sométanse a la colaboración eficaz. Túmbelo a Robinson. Sométanse a la colaboración eficaz. Túmbelo a Robinson. Túmbelo a Robinson. ¿Por qué hay que tumbar a Robinson? Porque no tienen nada contra mí. Porque si tuviera algo contra mí, no necesitarían otra cosa. ¿Y cómo se tumban a Robinson? ¿Cogiendo a su hija Olga? A mi hija Olga. A mi hija Olga pretendían que mi hija Olga, pues, yo estuviera débil, estuviera, no sé, pero querían que yo me sienta mal. Querían verme seguramente destruido. Bueno, para un padre que su hija vaya a presa por su culpa. Por favor, mi hija, el único pecado que ha cometido es acompañarme a mí en todas mis diligencias. ¿Por qué? Porque yo no veo bien. Usted lo que... Yo no veo bien. Entonces, mi hija... ¿Por qué no ve bien usted, señor? Tengo problemas de glaucoma. Yo tengo un glaucoma terminal en el ojo izquierdo. ¿Y su hija lo acompaña por eso? Mi hija me acompaña para todos lados. Desde que no fui ratificado, ella me prometió, me dijo, papá, yo te voy a acompañar y voy a ejercer la profesión contigo. Ese es el pecado que ha cometido mi hija. ¿Y qué le han puesto? Otro código también a mi hija. ¡Qué fácil! ¿Quién ha entregado ese código, ese Excel? Ha entregado un colaborador eficaz. Por eso yo le decía, señorita, milagros. ¿Qué pasaría si mañana más tarde buscan los enemigos que usted tiene, buscan a un colaborador eficaz y digan que usted ha cometido tal o cual delito? ¿Qué pasaría? No tengo miedo, señor, porque Orellana ya lo intentó. Yo tampoco tengo miedo. Por 100 millones de dólares y no me tembló. Yo tampoco tengo miedo. Mire, señorita, este es el título preliminar del Código Procesal Penal. El artículo segundo dice, ¿sabe qué dice el artículo segundo? Que ningún funcionario, mientras que un ciudadano no esté condenado, sentenciado, en sentencia firme, debe ser presentado ante la opinión pública como culpable. Y a todos los nueve nos han presentado así y haciendo todo un show. Va a volver al programa, señor. Han hecho todo un show cumpliendo esto. El fiscal Barreto, él va a volver, le prometo. Yo quiero escucharlo a usted y a todos. Y ojalá la fiscal Barreto nos diera una entrevista. Porque ella siempre dice, este programa no investiga, este programa sí investiga. Y le da voz a todos. Muchas gracias, señor. Gracias, señor abogado Jaime Caviato. Hasta aquí llegué. Tengo que terminar, me ganó el tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, señor Robinson. Nos vemos.